Juan Martín Truco, segundo en clasificación. Un buen resultado si se piensa en esta primera actividad del año. Así es, buenas tardes para vos, para la audiencia. Arrancamos funcionando bien, tenemos un buen equilibrio en el auto, está funcionando todo bárbaro. Así que podemos hacer una buena clasificación y quedar por el momento segundo, así que vamos a tener todo un día de trabajo por delante mañana para ver si puede evolucionar un poco más todavía. ¿Cuáles fueron las sensaciones que te entregó el auto en clasificación y más sumado a lo que fueron los entrenamientos? Mirá, en el entrenamiento teníamos un par de tendencias que con unos cambios que hicimos se le fueron, quedó rápido el auto, confiable. Estaba la pista un poco sucia la primera tanda, pero así todos pudimos clasificar bien, así que contento. Pensando en mañana, ¿algún cambio en lo que se refiere el auto? ¿Y también la pista aún no habrá que esperarla porque cambió mucho hoy? Cambió, se dio vuelta al viento. Vamos a ver la temperatura, que creo que va a ser lo que más nos va a complicar mañana. Y después veremos cómo estamos en el entrenamiento, pero creo que tenemos que funcionar bien. ¿Algún cambio para mañana? Mirá, ahora va a ser un relevo de todo como está el auto y vemos qué hacemos para mañana, pero anda todo bien. Juan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Vale, gracias. Un gran cariño a la audiencia como siempre.